hola qué tal amigos de yo constructor mi nombre es walter plat soy el jefe de comunicaciones de coflex perú y bueno hoy día estamos aquí para poder decirles que el año pasado la fe las ferias yo constructor fue un éxito rotundo pudimos estar en trujillo pudimos estar en arequipa y de verdad fue lo máximo y este año 2020 también queremos decirles que coflex va a estar presente en todas las ferias ok de este año 2020 donde vamos a presentar unos productos innovadores que son de la marca coflex como de la línea coflex home que consiste en estos filtros purificadores de agua como por ejemplo esta jarra purificadora simplemente usted llena en la jarra de directamente del caño y este filtro de acá purifica el agua usted en cinco minutos ya tiene agua pura agua limpia y si no desea la jarra simplemente ya quiere algo más completo también tenemos este purificador que va justamente adaptado al caño de su lavadero hay muchas cosas que coflex tiene para mostrarles en estas ferias y los invitamos a la feria yo constructor en plaza norte en el mes de abril a la feria en arequipa yo constructor arequipa en el mes de junio yo constructor huancayo en el mes de agosto y terminando el año en yo constructor trujillo en el mes de noviembre coflex va a estar en todas las ferias presentando la línea de todos sus productos así que los invitamos y para mí es un gusto poder participar en esta feria así que nos vemos en la feria yo constructor 2020 y y y y y y